Y peritos de criminalística trabajan en la identificación del cuerpo de la mujer que fue hallada carbonizada al interior de una maleta en la variante de Pasamayo. Tras las primeras pruebas no se descarta que el cadáver sea trasladado a Lima para un análisis más exhaustivo. No ha pasado ni una semana de la tragedia de Pasamayo y otra muerte escalofriante sacude el norte de Lima. Una mujer de aproximadamente 30 años fue hallada muerta al interior de una maleta abandonada en el kilómetro 64 de la Panamericana Norte en el distrito de Aucayama, en Chancay. El cadáver en avanzado estado de descomposición habría sido dejado a un lado de la variante de Pasamayo el último domingo. Ese es un claro indicio de que le habrían quitado la vida a esta mujer y es por eso que las investigaciones corren ahorita full. Teniendo el nombre se puede verificar los familiares, amistades, centro de trabajo, de estudios y con ello, te repito, una vertiente investigación que nos conduzca a conocer la verdad. Los restos de esta mujer, que permanecen como NN, fueron trasladados a la morgue de Chancay donde un equipo de peritos viene encotejando las huellas dactilares y un odontograma para su identificación. Lo que podría suceder en este caso es que tenga ya varios días de fallecida y que la hayan colocado en el lugar donde estaba. Eso es lo que se presume en este momento, por lo que nos pueden indicar los miembros de la policía que se encuentran en el lugar y además lo que el médico legista ha referido. Hasta la morgue han llegado tres familias que tienen parientes extraviados con las características del cadáver. Sin embargo, faltan algunos exámenes para conocer la identificación de la joven y la causa de su muerte. Según la policía, se trataría de una persona de holgada situación económica, pues las zapatillas que usaba estarían valorizadas en 400 dólares, que esta mujer radicaría en el norte chico y que el presunto autor de su muerte formaría parte de su entorno familiar. El Ministerio Público ha dispuesto que el caso esté a cargo de la División de Homicidios de la DIN. Pero sobre este caso, los especialistas aseguran que el asesino de esta mujer sería un psicópata y que habría cometido el crimen por causas pasionales. Vamos a conocer cuál sería el perfil psicológico de este sujeto. Ponerla en una maleta y dejarla en un descampado implica un acto de extrema crueldad. Por la extrema crueldad con la que fue asesinada la mujer hallada muerta dentro de una maleta en la variante de Pazamayo, para el psiquiatra Luis Bromley, quien estaría detrás del crimen, solo sería una persona psicópata y motivado por causas pasionales. Generalmente son crímenes pasionales. Son crímenes que probablemente estén siendo cometidos por personas que han sido comunicadas por su pareja que la relación ya terminó. Que el asesino se haya ensañado con la mujer de unos 30 años para el especialista respondería al elevado grado de resentimiento y odio contra su propia esencia de mujer. La mata desfigura su rostro femenino, que es la expresión que le da identidad externa a una persona, a su belleza, su sonrisa. Y probablemente se trate de una persona que esté actuando por venganza, por resentimiento, por no aceptar una realidad. Los rasgos psicopáticos del asesino también se evidenciarían en el planeamiento para deshacerse del cadáver, meterla dentro de una maleta y luego arrojarla a un descampado. Descartando así para el especialista que estemos frente a una persona con alteraciones mentales. Los trastornos psicopáticos de la personalidad no implican enfermedad mental. Estas personas son totalmente responsables de sus hechos. Los hacen y los cometen planificadamente, en completa conciencia de lo que están haciendo. Para el psiquiatra, un crimen de estas características muestra el grave problema de salud mental que enfrenta el Perú. Dijo que el 30% de la población en algún momento de su vida desarrollará algún problema de salud mental, pero lo grave es que solo el 20% llega a recibir atención médica.